Por más de año y medio, los estudiantes de la Universidad del Magdalena constituyeron una parte protagónica en el proceso de renovación de la acreditación institucional de alta calidad. Este lugar, que adoptaron con esfuerzo y dedicación, fue indispensable para que la alma mater demostrara su excelencia ante los pares del Consejo Nacional de Acreditación. Puso desde el primer momento al rector que se crearan unas mesas de trabajo con diferentes asociaciones estudiantiles, asociación de afros, de mujeres, indígenas, madres, cabezas de familia y asociaciones académicas por cada facultad y programa. Todo esto que han aportado los estudiantes se vio reflejado en ese documento final de la acreditación. Estoy feliz ya que mi alma mater, mi universidad, acaba de tener este reconocimiento tan importante. Que vamos a tener mayores apoyos, mayor visibilidad ante la comunidad estudiantil, ante la sociedad, como una población afro que se está preparando. Yo pienso que ha sido lo mejor porque ha tratado de facilitarnos para seguirnos adelante y por lo que no pueda, que están en la sierra y se les hace facilitar por los accesos de conexiones y así puedan estudiar en medio de la tecnología. Todos los estudiantes, tanto presencial y distancia, celebramos y nos llenan de orgullo que por seis años más seamos una institución de alta calidad. Ya se han logrado 18 estudiantes de inclusión y permanencia en la modalidad de distancia. Es una universidad incluyente que le dice sí a todos los estudiantes, a todos los jóvenes de cada rincón. La calidad cuesta y ojalá todos, el departamento, el distrito, muchos otros municipios sigan mirando a la universidad con buenos ojos, con ojos de amor. Este sello de calidad nos invita a todos a que sigamos queriendo la universidad, a que aportemos a la universidad también más recursos. Eso se traduce en mayores oportunidades, en mayor inversión para la universidad, en mejor infraestructura. El informe de autoevaluación sustentó los resultados de las políticas de acceso y permanencia de estudiantes en condiciones de equidad e inclusión, las gestiones para acercar las aulas a las comunidades del departamento y la región, el desarrollo de programas académicos acordes a las necesidades de las poblaciones, entre otras iniciativas para garantizar una educación de calidad innovadora e incluyente. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.